El abandono de nueve cuerpos sin vida en el municipio veracruzano La Isla podría tratarse de una venganza entre grupos criminales rivales, afirmó este viernes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ante estos hechos, la dependencia informó que elementos de la Marina Armada, Ejército y de la Guardia Nacional realizan operativos para dar con los responsables del multihomicidio. Indicó que reforzó la coordinación operativa y de inteligencia con el gobierno estatal para evitar la impunidad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que mantiene comunicación permanente con las autoridades estatales para actuar de manera contundente contra todos los grupos delincuenciales sin distingo. Recuerdo que, a finales del año pasado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desplegó 16.814 elementos de marina, defensa nacional, guardia nacional y policía naval. En Veracruz hay siete bases de operación de la Guardia Nacional concluidas, cuatro en proceso de construcción. Se prevé que para el 2023 sumen 31 inmuebles, afirmó.